La sociedad española no ha entendido la actitud expansionista por tierra, mar y aire, como decía, del reciente gobierno de Gibraltar, en esa permanente agresión a las familias que se ganan la vida en la mar. Unas familias muy humildes y que al gobierno de Gibraltar, que no hay ni una sola embarcación de pesca en Gibraltar, no le ha importado que puedan tener dificultades económicas y que puedan pasar por serias estecheces, con lo que ha demostrado que el gobierno de Gibraltar tiene una falta y una ausencia total de conciencia social. Este ha sido el revulsivo que ha colmado la paciencia de España, esa ha sido la gota que ha colmado el vaso. Rechazamos, señor presidente, las amenazas a los pescadores, la discriminación a los trabajadores españoles que cruzan la verja, las actitudes poco responsables con esos elementos falsos y cínicos en una situación cada vez más álgida del gobierno socialista laborista de Gibraltar. Y es fundamental, lo ha dicho el portavoz del Grupo Popular, lo ha dicho el ministro también, que la Unión Europea compruebe que Gibraltar incumple la mayoría de las normas internacionales relativas al cuidado del medioambiente. Y España no puede retroceder más. Debemos demostrar, frente a una colonia con un gobierno irresponsable, una postura unida, firme y contundente, con la que hagamos valer los intereses del Estado español. Por supuesto, como ha dicho el ministro siempre, tendiendo la mano al diálogo, pero poniendo pies en pared a los abusos y a los hechos consumados del gobierno de Gibraltar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Landaluce. Tiene ahora la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Muchísimas gracias, señor presidente. Voy a intentar contestar a todas y cada una de las cuestiones. Gracias. Gracias.